Con un gran nivel de seguridad, podemos decir que es prácticamente imposible ignorar el progreso realizado por Ripple en los últimos años, y es difícil volver la cabeza al otro lado cuando se sabe que esta empresa es respaldada por las organizaciones más poderosas del mundo. Hoy quiero darles 7 razones que me hacen pensar que este caso legal contra Ripple es simplemente el proceso para darle a XRP la necesaria claridad legal. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Cabe tener en cuenta que estas organizaciones de las cuales vamos a hablar no han mencionado a otras compañías en cuanto a transferencias internacionales, simplemente le han dado su respaldo a Ripple. El primero en la lista es el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional es el Departamento Ejecutivo Federal responsable por la seguridad pública. Su misión declarada incluye la lucha contra el terrorismo, la seguridad fronteriza, la inmigración, las aduanas, la seguridad cibernética, la prevención y la gestión de desastres. En diciembre del año 2014, el Departamento publicó un informe titulado Risk and Threats of Cryptocurrencies, Riesgos y Amenazas de las Criptomonedas. En la página 162 de ese documento afirman, Es probable que en un futuro cercano se utilice un mecanismo de transferencia de pago de persona a persona con una moneda independiente como Ripple para acceder a dólares estadounidenses en lugar de una criptomoneda como Bitcoin. Las palabras tienen significado. La mención de Ripple no es coincidencia, es intencional. Las palabras de estas organizaciones siempre tienen un propósito, aunque usted y yo no siempre sepamos cuál es ese propósito. El segundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos ha establecido un comité directivo para pagos más rápidos, y Ripple es la única plataforma de tecnología de contabilidad distribuida que es un miembro de ese comité. La Reserva Federal ha emitido seis criterios de eficacia para el futuro de las redes de liquidación bruta en tiempo real, que son eficiencia, seguridad, protección, gobernanza, velocidad, legalidad y ubicuidad. Últimamente, Ripple ha estado trabajando para cumplir con estos seis criterios. Las compañías financieras como Unicredit, Standard Charter, Westpac, CIBC, entre otras, pertenecen al Grupo Directivo de Pagos Globales. Supervisarán la creación y mantenimiento de las reglas de transacciones de pagos de Ripple. Formalizarán estándares para actividades usando Ripple y otras acciones para promover la implementación de las capacidades de Ripple a medida que la red continúa creciendo. Según la Junta Asesora del Gobierno de Ripple, esto significa que este Grupo Directivo de Pagos Globales tiene a Ripple en mente. El tercero, el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial con sede en Suiza está financiada principalmente por sus mil empresas miembros, que suelen ser empresas globales con más de 5 mil millones de dólares estadounidenses en facturación. Ripple es uno de esos miembros. Cada año a finales de enero se reúnen 3,000 de las personas más poderosas del mundo. Hay banqueros de Goldman Sachs, burócratas de las Naciones Unidas, líderes empresariales, políticos, economistas, celebridades y periodistas para discutir los problemas más urgentes que enfrenta la economía global. Estas son las personas que mantienen control en el mundo. En una publicación titulada Crypto, What is it good for?, el Foro Económico Mundial hace una revisión de los principales proyectos y criptomonedas en la industria, sus casos de uso y aplicaciones en múltiples sectores. La publicación destaca el potencial, estrategia, objetivos y metas de Ripple, Bitcoin, Ethereum, entre otras criptomonedas principales. Sobre la compañía Ripple, el Foro Económico Mundial afirma que se encuentran construyendo la infraestructura financiera de la próxima generación. Esto se debe principalmente a sus productos RippleNet y On-Demand Liquidity. El informe del Foro Económico Mundial destaca que la RippleNet es descentralizada, estandarizada, carece de un punto único de fallo. Además, la solución de On-Demand Liquidity elimina la necesidad de que las entidades financieras tengan cuentas prefinanciadas y agrega lo siguiente sobre las capacidades de XRP. Ripple ha logrado conseguir cientos de clientes que se han unido a la RippleNet y alrededor de 30 que usan activamente su liquidez a demanda. Entre ellos, el Foro Económico Mundial resalta al Banco de Santander, American Express, el Siam Commercial Bank, SBI y ACIMO, entre otros. El cuarto, la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es una organización intergubernamental que regula y facilita el comercio internacional entre naciones. Los gobiernos utilizan la organización para establecer, revisar y hacer cumplir las reglas que rigen el comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio publicó un importante informe titulado El futuro del comercio mundial, como las tecnologías digitales están transformando el comercio mundial. En el informe, los investigadores tocaron el tema de blockchain y destacaron que Ripple puede transformar profundamente la forma en que comerciamos, quién comercia y qué comerciamos. Según el informe, Ripple tiene la ambición de eludir el modelo de la banca corresponsal a través de su plataforma de contabilidad distribuida. Brinda a los bancos la capacidad de convertir fondos directamente a diferentes monedas en cuestión de segundos. Ripple lo hace a un costo mínimo o nulo, sin depender de los bancos corresponsales. La empresa tiene licencias con más de 100 bancos e instituciones financieras. El quinto, el Banco Mundial. Una publicación escrita por miembros de Better Than Cash Alliance y el especialista del sector financiero del Banco Mundial, Marco Nicoli, califica las remesas tradicionales de empresa a empresa como lentas y opacas, que requieren de intermediarios que a menudo conducen a costos más altos y tiempos de transferencia lentos. Estas deficiencias están dejando la puerta abierta a las tecnologías emergentes. El informe elogia específicamente X-Rapid de Ripple como una solución del mundo real que está siendo probada activamente en el mercado. El Banco Mundial es optimista sobre el impacto que tiene X-Rapid en la mejora del ecosistema global de remesas debido al rápido tiempo de transacción y el costo reducido involucrado. El sexto, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha expresado su apoyo a las criptomonedas como Bitcoin y Ripple. La directora ejecutiva de la FMI, Cristina Lagarde, declaró que las criptomonedas no imponen amenazas significativas a las monedas fiduciarias actuales. El Fondo Monetario Internacional ha establecido un grupo asesor de alto nivel sobre finanzas y tecnología para apoyar las organizaciones internacionales. El equipo formado para la iniciativa tiene 19 miembros con Ryan Zagun y Chris Larson como representantes de Ripple. La FMI ha tenido varias reuniones sobre tecnología de cadena de bloques y en la mayoría de estas reuniones ha participado Ryan Zagun de Ripple, lo que demuestra que Ripple está trabajando junto con el FMI. Vale la pena señalar que el apoyo del Fondo Monetario Internacional para Criptos como Ripple es enorme. Número 7. La comunidad de XRP. Mike Novogratz, el director ejecutivo de Galaxy Investment Partners, señaló que XRP no se desplomó a pesar de que la SEC trabajó activamente en contra de su empresa matriz, lo cual es algo que él ve como un testimonio del hecho de que una vez que las comunidades se forman con un interés compartido, son muy resistentes. En este mundo de finanzas, el éxito depende de las asociaciones que uno puede entablar. La tecnología de Ripple es el futuro de las transacciones transfronterizas y el Banco Mundial, el Foro Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la Reserva Federal y el Departamento Nacional de Seguridad de los Estados Unidos y muchos de los bancos centrales del mundo confían en que Ripple puede llevar al mundo al siguiente nivel. La confianza que tienen en Ripple ayudará en la adopción masiva de cripto en general. Con esta calidad de respaldo, Ripple no puede fracasar. Estas organizaciones lo saben y espero que ahora usted también lo sepa. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.